bien bien muchas gracias te vemos muy bien acompañado cuánto están cumpliendo ya de como novio casi un año casi un año como ha sido este año en medio de pandemia convivir vivir bello viviendo pero los hemos visto en las redes sociales efectivamente conviviendo muy pasando la gusto los vinitos porque yo tomo pasando en la compañía trabajando en la casa ya sabemos el 21 con mucha salud con amor y familia tranquilos y agradecidos en méxico en méxico o las dos fiestas con su familia mi mamá viene para el fin de año así que iré para enero febrero iremos a ver a mi hijo así que bueno le vamos hasta que salga trabajito pronto ahora no porque se va con su mamá y su familia de vacaciones no sé a dónde así que lo veo el próximo año claro ya se ven en el altar o todavía está muy lejos esa fecha la pregunta la pregunta les encanta la pregunta responde vos ahora el morbo de la pregunta digo ya para ir preparando el frac y todo pues vamos a ver en algún momento ya se van a enterar pero si se lo han pensado siempre pues vivimos juntos estamos tranquilos conociéndonos viviendo el día a día y sus propios hijos niños ya no no que no también forma parte de crecer la familia que presión dios mío la presión social porque no en algún momento tendremos cuando estaremos tendremos hijos por ahora que fluye el momento definitivamente si ya va a pasar oye mi querido abrazo finalmente también como tú bien lo dices como ha sido la convivencia de pareja pero ahora que ustedes ya tomaron la decisión de vivir juntos cosa ha sido complicada les costó trabajo también tomar esa decisión porque luego no es fácil cuando se da se da y es una elección fue muy rápido realmente todo fluyó cuando las cosas también como que va fluyendo todo y se va dando no si uno no se da cuenta de las cosas te elijo me eliges cuando las cosas son difíciles realmente que no es por ahí entonces creo que ya somos grandes y no sabe cuándo en qué momento eso se siente y que la adaptación porque no es fácil también los modos de cada uno las mañas de cada uno de cada uno más en este tiempo de pandemia que es súper ordenado sea súper súper que mañana se descubrieron en el semi confinamiento el papel toalette le gusta hacia él el papel tiene que salir para adelante nunca para atrás y a ella le da lo mismo todo entonces yo tengo que andar cambiándolo todo el tiempo se van descubriendo en donde tienen que hablar y llegar a acuerdos son todos acuerdos y sí sí claro es un trabajo del día a día un trabajo el día exactamente o sea esto no me gusta te lo advierto o te lo digo una vez ella esto no me gusta lo cambiamos y se van cambiando las cosas y pues sí para seguir para adelante porque si no si no me gusta esto y bueno no me va a mí tampoco me gusta yo quiero la felicidad de él y él debe querer la mía entonces pues tiene que saber que si no me gusta algo él tiene que tratar de que las cosas sean pues si están bien cuál fue la negociación más difícil que acordaron y no tomé tanto alcohol me dijo no tomé tanto vino si tomaba mucho tomó y no me gusta el vino con los amigos y cuando por ahí un martes me acuesto a las 2 de la mañana en casa pero bueno sí pero tú comes mucho entonces ahí se conviene me gusta cocinar hoy me dijo no te metes tanto vino hoy y yo le dije no hagas tanto deporte no hagas tanto deporte una por otra pasando un poquito otro tema ahora que arranca la obra ahora que muchos famosos de alguna manera han decidido pues de alguna manera proteger su vida privada todo esto ahora con la ley olimpia en tu momento pues obviamente te filtraron un vídeo tú hubieras tenido la oportunidad de recurrir a las leyes ahora lo que se ha logrado con respecto a la ley es que no no sé que no sé qué pasó con ese vídeo entonces no sé si se no sé no si tuviese la certeza de quién fue tal vez recurriría a algo pero pero no es que con la ley olimpia debe denunciar pues que más que la ley olimpia es cuidarse uno uno y no hacer en andar haciendo cosas por ahí es que no saber a quién le manda los metros los vídeos o con quién porque por ahí es un vídeo una foto que le manda a alguien a la novia y quién sabe dónde es eso es que la ley olimpia habla de no de no permitir y darle seguimiento al transgresor no a uno que lo hace porque es donde está en libertad de hacerlo pero no todo el mundo en mi teléfono y sé que alguien me lo roba y sé quién es pues ahí voy claro que voy a ir a hacerlo a destruirlo pero la policía cibernética puede ayudarte a darle seguimiento pero prefiero olvidar la difusión o sea también eso es eso es un punto clave de esta ley no el que ya no permite que lo puedan difundir tan fácil entre amigos entre familia ya no puedes pues bueno mejores son dos cuidar mucho la intimidad de cada uno de momento no te interesa darle seguimiento al transgresor nombre otra vez importancia la lección está aprendida a cada quien no hay que enviar nada o borren rápido hay mucha gente mala por ahí con mala intención y bueno nunca saben dónde van las fotos de cada uno los vídeos de cada uno lo hacemos todos no pasa nada perfecto muchas gracias para todos disfruten la obra pásenla bien muchas gracias chau bellos perdón es un beso es un beso es un beso de tener